¿Cómo están amigos? Espera que te vayas a ver este 6 de enero, por ahí andaremos en Magdaleno Cedillo, conocido como el Coronel, en la boda de María, ahora sí Collazo y Ambrosio Guayi. A las 10 de la mañana será la misa en la iglesia de San Antonio de Padua, posteriormente a las 3.30 será la comida allá en el Coronel, donde por ahí estarán amenizando los del Coronel y los hermanos León. ¡Qué bonito se ve! ¡Ya miró que la miré! ¡Y me sonrió! ¡Me gusté! ¡Y me gustó! Y en el bailongo, el conjunto Tempestad. Bueno, por ahí nos vemos, en la boda de María y Ambrosio, ahora sí en el Coronel, ahora sí que dé tú las almas de paz, este 6 de enero del 2023. Invita a la familia Guayi Collazo, Dios me lo bendiga mucho y arre porque se alcanza.